Bien, amigos, avanzamos con nuestra agenda que no se detiene porque ya están aquí conectados en esta sala virtual Luis González, subsecretario general, y Yamir Córdoba, secretario de Finanzas del Suntrax, ante el lamentable accidente que causa la muerte de trabajadores en un edificio ubicado en la vía Ricardo J. Alparo. Es importante conversar con ustedes para los efectos de conocer acerca de la seguridad y la salud ocupacional, y por supuesto sus reacciones con relación a este lamentable accidente, donde entiendo pierden la vida tres obreros. Bienvenidos a ambos. Les voy a agradecer que abran el micrófono. Sí, muy buenas tardes. En primera instancia agradecido por la invitación y presto para contestar cualquiera pregunta que ustedes como periodistas tengan bien hacer. Sí, a mí me gustaría conocer la postura que tienen ustedes desde el Suntrax con relación a este lamentable accidente y las medidas de seguridad que se estaban contemplando en esta obra o en este edificio que realizaba o llevaba a cabo trabajos, y que por supuesto lamentablemente se da este hecho. Queremos conocer si verdaderamente ustedes han podido apersonarse y conocer si se estaban cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Bueno, mira, en primera instancia plantearte que donde existe presencia de sindicato, en este caso Suntrax, no estamos, digamos, pensos a que ocurran accidentes, pero hemos logrado reducir al mínimo esa situación. Si en ese proyecto no hubiese existido Suntrax, alrededor de 60 obreros hubiesen estado en la loza en el momento que se estaba elevando esa grúa. Como hay presencia de Suntrax y iban a realizar ese trabajo, todos los obreros fueron desalojados de la loza y solo se permitió que quedaran allí los que estaban involucrados directamente en ese trabajo en ese trabajo en particular. De allí la importancia que no hubo más pérdidas de seres humanos producto de la presencia, repito, del sindicato en ese proyecto. Es importante recargarlo, porque contrario a eso, la cifra hubiese sido mucho más alta. Ajá, cuando usted habla que la presencia del Suntrax es importante para evitar o que hubiese ocasionado sin su presencia un número más alto, ¿a qué nos referimos? Suntrax está allí para garantizar que se cumplan con estas medidas de seguridad. Amplemos un poco más este concepto o lo que usted señala como un argumento de que, gracias a la presencia del Suntrax, se evitó que hubiesen más muertes o más vidas perdidas. No sé si el señor Yamir quiere interrumpir. Recuerden que el 12 de febrero se cumplen 15 años del asesinato de Ali Romia Smith, un obrero dirigente sindical, dirigente comunitario, dirigente universitario. El micrófono, don Luis. Número 2, del 15 de febrero del 2008, donde en todos los proyectos hay un oficial de seguridad vigilando esta situación en particular. Y nuestros representantes de Suntrax en los proyectos, los comisionados, comités de empresas y comités de seguridad, cuando se van a hacer estos trabajos, desalojan todo el área. De tal manera, repito, que solo queden en el punto los involucrados en ese trabajo específico. Contrario a eso, repito, hubiese habido más pérdida de seres humanos en el día de ayer. ¿Qué pudo haber sucedido con el desplome de esta grúa, señor Yamir Córdoba? No sé si tiene mayor información que nos pueda suministrar al respecto de lo que pudo haber pasado y si se pudo haber evitado esta lamentable tragedia y pérdida de tres vidas humanas. Bueno, ante todo, buenas tardes, Edna. A todos tus radioescuchas también. Y empezamos primero dándole nuestras condolencias de parte del Suntrax a los familiares de los difuntos en el día de hoy. También a los compañeros heridos, que se mantiene uno en la calle del Seguro Social y el otro en el Santo Tomás, pronta recuperación a esos compañeros. En efecto, como tú lo dices, el día de ayer el accidente se da en hora de la tarde. Todos sabemos eso. Se estaba haciendo el izado de la grúa, o sea, el levantamiento para darle mayor altura a la grúa. Ya de que esa edificación va a ser de 40 pisos y van por la loza número 13. Cuando ya casi terminando el izado de la operación, pues de la grúa, la grúa se viene en su propio peso y choca con la loza número 13. Y eso hace que los compañeros que estaban en el piso número 11 y el piso número 9, los compañeros prácticamente mueran de forma instantánea en el lugar de los hechos. El tercer compañero que muere fue en el día de ayer en el Seguro Social. Es lamentable que compañeros hayan perdido la vida y donde dejan a algunos niños en la ofandad. Por lo menos en el caso de uno de los compañeros específicamente, Jonathan Madrid. Recientemente tuvo un niño con la esposa. La esposa muere hace unos meses atrás y ahora a este niño se le muere el padre. O sea, se le muere desamparado totalmente por los padres, por la muerte de los padres. O sea, las investigaciones que llevamos a cabo, hemos estado recogiendo información. Incluso el compañero de los heridos que se tiene en el Santo Tomás se presume que no estaba cubierto por el régimen obligatorio del Seguro Social. Y aparentemente los compañeros muertos tampoco. ¿Y qué va a pasar aquí, señor Yamir? Porque esto es responsabilidad entonces de la empresa, del proyecto. Correcto. Aquí hay responsabilidad de todos ellos. Sí. Porque ahí había una trama, como se vienen tercerizando los trabajos casi en todos los sectores económicos del país. Una empresa de nombre Cermar, es la que alquila la grúa. Esa empresa contrata a otra que se llama Cermati, que es la que se encarga de hacer el trabajo propiamente donde estaban contratados los compañeros. De ahí pasa la constructora que es Vigo, pasa el promotor que es Pacifigil. O sea, todos ellos son responsables de las tres muertes y de los dos heridos que en este caso hubo en esa obra en construcción. Ya de que, como te decía hace un momento, el régimen obligatorio de la Caja del Seguro Social no hace excepción, sino que todo trabajador tiene que estar cubierto por ese régimen. Sobre todo en ese tipo de trabajo en donde hay riesgos potenciales. Por supuesto, porque nuestra industria es reconocida como una industria de alto riesgo no porque a alguien se le ocurrió llamarla de esa forma, sino por las mismas características que al momento que tú ingresas en una obra, tú entras ya en una situación de peligro y tienes que llevar adelante todas las medidas preventivas de salud y seguridad ocupacional. Eso me lleva, don Yamir, a una pregunta obligatoria que espero me la conteste don Luis. Y es el hecho de que si eso era así, ¿por qué con la presencia del sindicato de Suntrax ustedes permitieron que estos trabajadores no estuvieran siendo asegurados o no estuvieran recibiendo el pago del seguro? O sea, ¿qué pasó allí? ¿De quién es la falla? En ese sentido. Sí, Lice, mire, nosotros Suntrax resuelve el problema, no es clarividente ni hace milagro. Obsérvese que cuando usted va a donde el odontólogo, usted es la que tiene que decir al doctor cuál es la pieza que le está molestando, ya sea para limpieza, calza o extracción. Entonces, en un proyecto donde hay, si me permite. Sí, los trabajadores probablemente quiere decir que no consultaron, no dijeron, no informaron que estaban trabajando sin sentido social. Gracias, Lice, que como usted comprenderá, hoy hay una problemática con el empleo y la persona que logra tener un empleo se abstiene de decir más de cuatro cosas con el temor de que la empresa lo despida. Entonces, nosotros hacemos la estadística todos los 26 de cada mes, hacemos la estadística y le pedimos a todas las empresas y sus contratistas nos entreguen las preelaboradas para verificar que todos estén en el régimen del seguro social y que todos estén dentro de la póliza de seguro de vida. Pero aquí hay sus contratistas, como dice el compañero Yamir, que fuman bajo el agua. Entonces, se da ese problema que mantienen de 15 trabajadores, 12 en regla y 3 por fuera. Entonces, es una pelea constante, joven periodista. Y la lucha no es fácil, la lucha no es fácil, es una pelea titánica porque los empresarios evadiendo los impuestos, evadiendo su responsabilidad, pretendiendo pues que nadie se muera y el sindicato exigiendo que todo estén dentro del régimen de la seguridad social, de tal manera que si llegase a ocurrir un incidente como este en un área tan peligrosa, pues los compañeros estén protegidos, por lo menos tu familia quede, digamos, protegida por un tiempo, como es las indemnizaciones de seguro social y las pólizas de seguro de vida. Ahora bien, don Yamir, usted como secretario de Finanzas del Suntrax, supongo que ya debe estar elaborando una estrategia para de la mano con el Ministerio Fiscal, quien ya inició las investigaciones y ver en detalle qué fue lo que sucedió, ustedes pues coadyuvar como querillantes en la misma para lo que se viene. Porque como bien señala usted, lamentablemente de uno de los trabajadores que pierde la vida, este niño queda desamparado. Y por supuesto los familiares de los demás trabajadores que pierden lamentablemente la vida en su jornada laboral. ¿Qué acciones están ustedes pues estratégicamente pensando o elaborando para pues que esto realmente se logre identificar? Primero, ¿qué fue lo que ocurrió? Segundo, si se pudo evitar y tercero, pues una responsabilidad compartida de quienes tengan la misma en este accidente. Bueno, mire, en salud y seguridad ocupacional hay un principio que todos los accidentes se pueden evitar. De repente habría que investigar cuáles fueron las causas, que de ahí se encargará el Ministerio Público y quien tenga responsabilidad civil y penal le tendrá que hacer frente a eso. El sindicato desde el día de ayer se puso a disposición de los familiares, de los difuntos y de los heridos porque bajo nuestro criterio aquí hay un homicidio culposo porque puede ser, no estoy diciendo que sea así, puede ser de que aquí se obviaron algunas algunas de las medidas en prácticas de salud, de seguridad que se violaron y por lo tanto se cae en el homicidio culposo. Allí hay para presentar una demanda civil, una demanda penal civil porque primeramente la empresa tenía la obligación de tener a los trabajadores dentro del seguro social. Nosotros no somos policía para andar detrás de cada compañero, de cada empresa que va a construir porque cada empresa que construye en este país sabe cuáles son sus responsabilidades y dentro de su responsabilidad estar, tener a los trabajadores dentro de ese régimen. Eso es uno. Entonces ahí cabe una una demanda de resarcimiento para los beneficiarios porque aquí hay que cuantificar por lo menos la edad de los compañeros, cuánto es el tiempo del periodo de que ellos podían haber laborado en todos los años de servicio que le hacía falta y aparte de eso los años de una posible jubilación que los mismos pudiesen tener. Y segundo, la parte de esta penal, porque si se determina de que hubo negligencia por parte de la empresa, no cabe duda de que en efecto ellos tendrán que verse con las autoridades. Pero ya es un trabajo que le toca específicamente a las autoridades, principalmente al Ministerio Público. Por supuesto, pero hablemos entonces un poco de esas medidas de seguridad que ustedes consideran al momento violadas o que pudieron haber sido obviadas y que fueron algunos de los factores que incidieron en que se diera este lamentable accidente. Porque fíjense que no estamos hablando de accidentes como en otras ocasiones hemos visto de que el trabajador probablemente estaba en estos proyectos sin las las herramientas necesarias que lo protegen. Aquí estamos hablando de que una grúa se cayó e impactó los pisos o las losas donde estaban los trabajadores. Entonces, aquí para entender un poco en materia de construcción y de esas medidas de seguridad que usted nos menciona y nos trae a la conversación, que han podido ser violadas. ¿Qué pudo o qué tenía que hacerse? ¿Cuáles son esos protocolos? ¿Qué medidas de seguridad debieron y deben seguirse en construcciones como estas y proyectos de esta índole y esa magnitud? Porque estamos viendo que era un proyecto bastante de impacto alto. Correcto. Bueno, mira, algo que hemos estado investigando y que hoy tuvimos contacto con los compañeros que estaban laborando en la loza. Ellos, la empresa pretendía dejarlos a ellos laborando a pesar de que se estaba haciendo el elizado de la grúa. Los compañeros prácticamente se rebelaron contra eso y los compañeros bajaron de la grúa, perdón, de la loza, bajaron de la loza. Y por eso es que el compañero Luis González menciona de que en efecto, si no hubiese habido esa disposición de los compañeros y del representante sindical que en ese momento se encontraba en el lugar, quizás hoy no fueran tres, sino que hubiesen sido más. Pero las pretensiones de la empresa era que los compañeros se quedaran laborando y los compañeros decidieron irse para su casa. Hoy los compañeros nos estaban comentando sobre esa situación que ocurrió en ese fatal accidente el día de ayer. ¿Qué medida nosotros creemos que se pudiesen haber tomado? La primera es esa. Cada vez que hay un izado de una de una grúa, nadie debe estar por ahí. Solamente los compañeros que están realizando la operación propiamente y tomando en cuenta todas esas medidas preventivas de seguridad. Nosotros pensamos que pudieron haber sido los gatos hidráulicos que se utilizan para levantar la grúa porque la grúa prácticamente en un momento queda como en el aire mientras se están metiendo los otros cuerpos que ella lleva para poder tomar altura. Eso es lo que nosotros pensamos. Quizás alguno de los gatos pudo haber tenido alguna falla o pudo haber sido el contrapeso que también en el momento alguna brisa o algo así. O sea, hay tantas especulaciones que finalmente las investigaciones son las que van a determinar si hubo negligencia o no hubo negligencia en cuanto a eso. La primera negligencia que hay es que se querían dejar a los compañeros laborando en el proyecto a que se terminara el izado y subirlo. Y los compañeros dieron nosotros no vamos a estar ahí y bajaron por voluntad propia. Ok. Pero la empresa pretendía mantenerlos ahí arriba. Don Luis González, con relación a lo que dice el señor Yamir Córdoba, ¿alguna consideración adicional que quiera aportar? Primeramente darle las gracias por el espacio brindado y llamar el orden al resto de las empresas que están en estos momentos escuchando esta importante entrevista a que cualquier trabajo que se vaya a realizar, la seguridad tiene que estar por encima de cualquier labor que se vaya a hacer. Y de esa forma vamos a minimizar accidentes en la industria de la construcción. Lamentablemente este año van cuatro obreros. El año pasado perdimos seis y esperamos pues que esto muera aquí ya y no haya más accidentes en la industria de la construcción. Don Yamir, y ya para cerrar una vez más, pues dar a conocer cuál es el apoyo directo que dan ustedes desde el Suntrax a los familiares, sobre todo en este momento de un proceso de duelo que están viviendo los mismos. Usted acaba de señalar que ustedes están o se han puesto a la disposición de los familiares para cualquier ayuda que se requiera. ¿En qué consiste o qué en qué va a consistir ese apoyo que desde el Suntrax se le da a los familiares en un momento de dolor como en este que están este que están atravesando? Bueno, nosotros por convención colectiva hemos negociado con los empresarios lo que es una póliza de seguro de vida, cosa tal de que los obreros puedan en algún momento cuando ocurren situaciones como esta puedan dejarle a su beneficiario alguna situación económica que les puedan hacer frente. Eso cubre por lo menos 3 mil dólares para gastos de seferio y en el caso de la muerte dentro del proyecto 50 mil dólares. Así que nosotros a los familiares nos ponemos a la disposición cosa tal de poder tramitar todos estos documentos que requerimos de parte de ellos para poder llevarlo a la aseguradora cosa tal de que ellos puedan recibir ese dinero que les permita darle una cristiana sepultura a sus seres queridos. Por el momento asumo que en la ecuación esta de respaldo desde el Suntrax no entra todavía a la empresa, ¿cierto? Ustedes han tenido algunas conversaciones con la misma o ustedes esperan que avance un poco más las investigaciones para ver el grado que pueda tener de responsabilidad cada una de las partes que usted mencionó, incluso los servicios tercerizados por parte de la empresa. Usted comentó que está Vigo, Cermaru, Cermatic, Pacific Hill. Asumo que ustedes no van a dar ese paso de conversar con ellos hasta tanto el Ministerio Fiscal avance en las investigaciones. Es correcto. La obra permanece prácticamente cerrada. A los familiares los exhortamos a que no hagan ningún tipo de contacto con empresas sin la presencia del sindicato porque ustedes saben que en esto ya habíamos hablado de algunas demandas. Claro. Se han dicho a ellos y lo que no queremos es que después lo pongan a firmar algún finiquito donde después ellos no puedan reclamar algún beneficio o alguna algún resarcimiento que ellos puedan tener por la muerte de sus seres queridos. Bien. Acaba de decir que la obra se mantiene cerrada. ¿Qué pasa con los demás trabajadores? Bueno, casualmente hoy estuvimos ahí porque se escuchaba de que la empresa quería liquidar a los compañeros. Hoy tuvimos una reunión con los compañeros en el proyecto y se les dijo claramente que los contratos estaban vigentes y que las empresas que están ahí presentes o que estaban en el proyecto son responsables de los salarios de ellos por el tiempo que el proyecto permanezca cerrado, sea por el Ministerio Público o por el Ministerio de Trabajo. Ellos son responsables de los salarios de los compañeros. La única forma que ellos no paguen salarios es que ellos pidan suspensión de los contratos y el Ministerio de Trabajo tendría que autorizarle la suspensión de esos contratos. Mientras eso no se dé, porque ese es un trámite, mientras eso no se dé, los contratos están vigentes y ellos están devengando su salario. Incluso se les dijo que tienen que ir todos los días a firmar su listado de asistencia. Así es. Es cuestión de ley. Tal y como usted lo señala, don Yamir Córdoba y el señor Luis González, a ambos muy amables, gracias por este espacio, su tiempo y que haya compartido con esta audiencia el hecho de esclarecer la postura que tienen ustedes en cuanto, como Zuntrax, en cuanto a este lamentable accidente que dio como resultado la pérdida lamentable de tres vidas humanas en función de su trabajo, de su jornada laboral. Vamos a darle seguimiento muy de cerca y siempre a la orden en este espacio. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.